Ya no me llames más, olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste, no queda más que hablar Deberías alejarte, ya no me llames más, olvida mi nombre y no me busques más Amigo Ojo que puede ser falco Lizardo Boludo, yo ayer sentí que salí, o sea, le quiero agradecer a la Brech y a Lizardo Porque sentí que salí, me bailé todo, me puse en pedo Tengo anécdotas de ayer, o sea, es como que salí Acá estoy, me reporto Lo dimos todo, ¿no? Sí Lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo, ay, baby Miren lo que me acaba de llegar, la última edición del Planeta Urbano Gracias, Luisito Corbacho sos lo más Acá está la nota Les voy a dejar el link para que la puedan leer Nada, muchísimas gracias a todo el equipo del Planeta Urbano Son lo más Lola Chicos, no salí a gritar al balcón Usé el audio del video de ayer Nada, no hace falta que griten Vayan a mi TikTok y usen el sonido Y háganlo, que los quiero ver Porque por más que ande Yo yo por la nai Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando las Sintiéndome La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Idiota Ven y quítame la ropa Si vivo una condición Aguéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras De mi reputación ¿Me tienes? Idiota